Hola, bienvenidos a una nueva actividad de la clase de artes. El día de hoy vamos a utilizar los cuatro instrumentos que hemos fabricado con material de reciclaje, que son las maracas, castañuelas, las claves y los cascos de caballo. Muy bien, ya con esto les puedo narrar el siguiente cuento corto, que se llama Los Gnomos y el Rey. Había una vez un rey en una montaña y tenía cuatro gnomos como súbditos. Él los ponía a trabajar todo el día y los gnomos se cansaban mucho y se aburrían, pues es lo único que hacían. Pero al llegar la noche, todos los días salían de la montaña uno a uno mientras el rey estaba dormido y no hacían ruido para no despertarlo. Cada uno llevaba un instrumento y ya afuera todos se ponían a tocarlo. Danzaban y jugueteaban hasta que escucharon un trueno y otro y después seguían jugando. Pero se acercaba una tormenta y tuvieron que regresar a la montaña rápidamente, pues la tormenta estaba muy cerca. Y colorín colorado este cuento se ha terminado. Ahora prepara tus cuatro instrumentos y tenlos cerca, pues vamos a tocarlos uno a uno conforme vayan saliendo los gnomos de la montaña. Una vez afuera, escoge el que más te guste y tócalo antes de que llegue la tormenta. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video.